Buenos días, buenas tardes, buenas noches, corazones apapachadores Hoy os quiero compartir un tema que me parece súper importante en nuestras vidas Lo titulo Sistemas de creencias Vamos a partir de la palabra principal que es creer, significa poner confianza en El ser humano desde pequeñito, desde que empieza prácticamente a hablar Bueno, antes, antes incluso de que hable, se le están metiendo sistemas de creencias Porque los padres le hablan, los titos le hablan, los hermanos le hablan Aunque él de momento no sepa expresar, pero sí le hablan y eso de alguna forma se le va quedando Y le van diciendo, ten cuidado que te vas a caer, no comas eso que te va a sentar mal No hagas esto que no sé qué Es que si nos fijamos, la inmensa mayoría son creencias limitantes Sí, sí Puede sonar muy fuerte, pero es que es así Perdón Así nos va, después de mayores, claro Con el no por delante, no creemos en nosotros mismos porque no nos enseñan a pensar El sistema educativo está formado, está La intención del sistema educativo hoy en día, al menos, repito, desde mi sentir, desde mi experiencia Está orientado para crear una fábrica de borregos ¿Qué es lo que están haciendo? En su inmensa mayoría Aunque siempre es bueno ver que hay mucha gente también que destaca, ¿no? Que la juventud, hay una parte que sí es cierto Bueno, la juventud y la gente mayores, ¿no? Que somos borregos y hay otra parte que ya no somos tan borregos Todo ese borregismo o no borregismo está en principio Provocado, digamos, por unos sistemas de creencias Que nos han imbuido desde muy pequeños, desde muy pequeños Esos sistemas de creencias, y repito, en la inmensa mayoría de los casos Son creencias limitantes del no, 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 carencia, carencia, carencia A ver Todo es cuestión de... todo es relativo, como repito una vez más, ¿no? En lo que llamamos occidente del planeta Tierra Pues tenemos unos sistemas de creencias que no es que sean únicos Pero sí muy parecidos En lo que llamamos oriente tienen otros sistemas de creencias Que tampoco es que sean únicos en todos, obviamente Pero son más parecidos, son parecidos entre ellos también, ¿no? El mundo occidental, ¿qué pasa? Que se cree que tiene la verdad absoluta Y que como está más desarrollado y más avanzado tecnológicamente Pues que es superior al mundo oriental Y es que, vamos, estamos de un equivocado Pero de la misa a la media Porque esos que llamamos salvajes Es que son las tribus que todavía hay muy pocas, cada vez menos Porque es que el hombre es el mayor depredador de sí mismo Esas tribus salvajes Que, repito, todavía quedan por algunos sitios Son las más sabias Porque viven en contacto con la naturaleza Viven como se debe de vivir No como nosotros que vivimos Seguro que ellos no tienen ningún estrés Sus sistemas de creencias, obviamente, son de lo más simple Y repito, que es que vivir es muy sencillo Lo que pasa que el hombre, los terrícolas, nos lo complicamos Pero de mala manera Esos salvajes O esos que llamamos salvajes Tienen mucho que enseñarnos Deberíamos 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 De fijarnos más en su forma de vida Y como siempre Un equilibrio Lo ideal siempre es un equilibrio Pero es que nosotros no Nosotros nos creemos que Bueno, en fin Cada uno, cada uno y cada uno Vamos a ver Pero quiero volver a lo de los sistemas de creencias Y la importancia que tienen en nuestra vida Desde chicos nos meten en los sistemas de creencias Vale Eso es normal Entre comillas, normal Y forma parte de la evolución del ser humano, digo yo Pero como también he repetido y compartido más de una vez Se supone Y repito, se supone Y repito, se supone Que cuando el ser humano llega un momento En que se le enciende la bombilla O se ilumina O como le quieras llamar Y dice Pues mira, esto que a mí me han enseñado Y me han dicho de toda la vida Esto va a ser que no Y esto otro que me han enseñado de toda la vida Esto va a ser que no Y esto otro Pues es que me pongo a reflexionar Y es que no me cuadra con nada No me casa con nada No siento que eso sea cierto No es natural Es que va al revés Porque muchos sistemas de creencias son totalmente antinatura Si es que es muy fácil Y eso nos debería de llevar a respetar los sistemas de creencias de cada uno En la India y Corea y esa zona de ahí por lo visto Es muy común Y es un plato que se considera una delicatese Las cristalidas de los gusanos de seda Hervidas o al vapor Y quien lo ha probado Dice que sabe igual que las gambas Sí, sí Igual que una gamba A nosotros Comernos una cristalida Como que nos puede sonar A rayos Pues no quemábamos Pero sin embargo Nos comemos las gambas Y decimos que eso son delicatese Que eso es lo mejor del mundo mundial Igual que nos comemos un jamón Que viene de la pata de un cerdo Cuando el cerdo Ya sabemos en las condiciones en las que se cría O en las que se supone que está mejor ¿No? Pero eso no nos fijamos Si no es lo bueno que está el jamón Porque nos han dicho Desde siempre Que el jamón es lo mejor del mundo Bueno Ahí en los sistemas de creencias También hay una cuestión Hay una Como hablábamos anoche En la tertulia En una pequeña tertulia De amigos Durante una época Se dijo Que el aceite de oliva No se debería de probar Sobre todo las personas Con problemas coronarios Los cardiólogos Rechazaban totalmente El aceite de oliva Porque Según decían Eso era veneno Después eso se cambió totalmente Y ahora resulta que el aceite de oliva Es lo mejor del mundo mundial Y lo más sano del mundo mundial ¿Con qué te quedas? Que esos sistemas de creencias Van cambiando a lo largo del tiempo Claro está Pero En lo que yo me quiero quedar Y en lo que yo quiero insistir Es No me voy a creer Lo que me digan Simplemente porque lo diga Porque lo dice mi médico No Eso lo escuchamos muchas veces ¿No? No es que mi médico me ha dicho Es que el abogado me ha dicho Es que Es que nadie sabe Más que nadie El médico sabe de lo suyo El abogado sabe de lo suyo El arquitecto sabe de lo suyo Hombre Obviamente yo no me voy a poner A construir una casa Pero bueno No quiero ir a ese extremo Hay que cuestionárselo todo O casi todo Hay que cuestionárselo todo Hay que pasarlo de aquí Y de aquí Pasarlo aquí Y cuando esto y esto Estén de acuerdo Entonces Ese sistema de creencias Ya me lo quedo Como cierto mío A ver Que también insisto alguna vez Puede ser cierto Durante un tiempo Porque como Yo voy evolucionando El ser humano evoluciona Pues a lo mejor resulta Que dentro No de un mes Sino mañana mismo Pues he experimentado algo He vivido algo Que hace que mi sistema De creencias Cambie Pero por eso mismo No podemos No debemos No debemos No debemos Aferrarnos A nuestros sistemas De creencias Porque Repito Todo es Relativo ¿Vale corazones? Pues Besitos 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 Nos amo Nos amo Nos amo Chao corazones Besitos 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 Gracias.